Este 6 de junio sal a votar. El próximo 6 de junio se realizarán las elecciones más grandes que ha tenido México, las cuales se llevarán a cabo bajo un estricto protocolo de sanidad debido a la pandemia de COVID que se vive en el país. Para votar sin ningún contratiempo, verifica que tu nombre aparece en la lista nominal. Conoce a tus candidatos y candidatas. Si no conoces sus propuestas, la mayoría de ellos tienen redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Ubica tu casilla. Recuerda llevar tu cubrebocas, pues no podrás ingresar sin él. Se te aplicará gel al ingresar y al retirarte. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe deberá usar cubrebocas. Puedes llevar tu bolígrafo para evitar tener contacto con algún otro objeto. Los horarios de votación serán de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si a las 18 horas aún hay gente formada en la casilla y no han votado, podrán hacerlo hasta que la totalidad de personas formadas lo hagan. Recuerda que votar es tu derecho y tu obligación como ciudadano. No permitas que otra persona decida quién te representará. Di no a la desinformación y vota este 6 de junio.